¿Qué es la crisis de la salud? De cómo se vive en nuestras comunidades esta situación. Sin embargo, digamos, hemos ido trabajando como municipio, dando, digamos, respuestas rápidas a cuestiones muy simples. Hemos ido trabajando, siempre es importante, hemos ido trabajando, por ejemplo, con alrededor de 4.500 adultos mayores. Ya de ahí partimos, digamos, tomando las decisiones de vacunación, de entregarles remedios en sus casas, de hacer atención médica en sus casas. Estamos protegiendo fundamentalmente a los más vulnerables desde el punto de vista de esta pandemia, digamos, a los mayores de 80 años. Y hemos ido distribuyendo distintos servicios sanitarios en nuestra comuna. En eso hemos estado trabajando. Quiero plantear que esta situación de pandemia, Chile, digamos, el Estado de Chile debe enfrentarla. Y lo he dicho públicamente en estos días. La única manera de que la gente pueda estar tranquila, porque tiene el tema, digamos, del desempleo ahí puesto, de parar la olla. Ya esto ha sido bastante complejo. Por eso hemos hecho la apelación pública que el Estado de Chile, el gobierno de Chile, tiene que entregar un sueldo de emergencia a los distintos vecinos y ciudadanos de comunas como la nuestra, así como el bosque.